Katy Martínez es una jugadora top cuando no había tanta competencia en la liga, no así fue tan rayadas, creo que el error fue salir de América, pero al final, sí, sí fue error. Pero no salir de América, irse a rayadas, ese fue justo siempre que puso. De regreso en FoodFemi, ya para platicar ahora sobre la Champions Cup, este torneo que nos ha sorprendido, está enfrentando a clubes de México contra equipos de Estados Unidos y otros países de la Confederación de CONCACAF, donde creo, Ivonne, que esta semana lo tiene más sencillo rayadas porque el América tiene uno de los mayores retos desde que existe en Femenil. ¿En qué te basas? Son factos, son factos. América tiene una presión extra, ya lo decía yo que el torneo internacional era de lo más importante que le habían puesto a Villacampa y al cuerpo técnico sobre la mesa, por lo que se juegan. Pero desafortunadamente hemos visto que ha sido un trabajo a marchas forzadas para todas las jugadoras, para todos en general. El torneo típico de disputar en liga no les ha ido bastante bien, con clubes como Puebla y demás, insisto, sin demeritar, no les han salido las cosas como quisieran. Villa ha tenido que rotar a algunas jugadoras, hay mucho desgaste físico, esa es la realidad, lo que preocupaba en la semana, que había dos o tres jugadoras con un pequeño toque de alerta, pero al final, bueno, viajan, porque no hay tantas opciones, no tienes dos cuadros, pero estos dos cuadros los estás alternando de manera ruda. Entonces, bueno, con lo que pueda y un rival muy, muy fuerte, que si bien es cierto, tampoco la está pasando bien o en su mejor momento en liga, ambos están, creo que en ese sentido, parejos, pero claro que América tiene una presión extra, ¿no? Más representando a México que, no sé, con lo exigente que es la gente, la afición y demás, creo que, mira, con que ganen 1-0 o empaten a unos, ya espero, y no va a ser fácil. Bueno, pero es justo decir, Ivonne, que un empate ya sería una sorpresa. O sea, realmente, creo que Portland, aún estando relativamente mal o no en el liderato de la NWSL, que también hay que entender lo pareja que es esa liga, ¿no, Aldo Ivonne? O sea, está en el sexto lugar a estas alturas de la temporada, tampoco está tan mal, todavía puedes acabar siendo campeón en Estados Unidos, una liga muy pareja. Entonces, entendiendo que Portland no es el mejor equipo hoy y que América anda bastante, bastante mal, sinceramente, yo creo que un empate ya sería un gran resultado, Aldo. Pero, sin duda, yo también lo pienso así, ok, porque estamos hablando de que Portland no está en el mejor momento, va en sexto lugar del NWSL, pero tú te fijas en las figuras que tiene y son nivel mundial y nada menos. Cinco jugadoras de Portland participaron en París 2024, Mackenzie Arnold, internacional con Australia, Sam Coffey, Jesse Fleming, la canadiense, Nicole Payne, Sophia Smith, o sea, estamos hablando de jugadoras que, pues, son nivel mundial y que hoy América no tiene ese nivel, es la verdad. Ahora, dirían, es fútbol, las cosas pueden suceder, está bien, qué bueno que América le está dando mucha seriedad o se le está pidiendo mucha seriedad en este torneo. Espero que justo le dé para competirle muy bien a Portland. Y, bueno, no descarto que pueda haber una sorpresa, sin embargo, se nota muy, muy difícil. América hoy está en octavo lugar de la Liga MX Femenil. Ha tenido muchísimos errores, ha tenido un desempeño bastante, o sea, diría hasta de regular a malo, con suerte en algunos de los resultados. Y me parece que no es, o sea, lo curioso es que son dos equipos de lo más fuerte que tienen ambas ligas que hoy no están en su mejor momento. Entonces, creo que, pues, por ahí América pudiera aprovechar ese detalle. Ahora, lo de Rayadas, pues, ya lo decía Rob, ¿no? O sea, va contra Frazier Sweep, que fue goleado 5-0 en su primera presentación. Yo creo que Rayadas ahora tiene para revertir lo que le sucedió en la primera jornada contra Tigres, en donde también fueron goleadas. Y creo que debería de aprovechar este rival, sin demeditarlo, pero creo que debería de aprovechar este rival para no solo ganarle, sino intentar golearlas y recuperar esa diferencia de goles que, pues, con Tigres se fue muy para abajo. Y también recordando que Tigres descansa esta segunda jornada, ¿no? Sí, son, bueno, un 4-0 en la isla de Tigres sobre Rayadas, doloroso. Y Alajuelense fue el que le metió 5 a Frazier Sweep. O sea, por lo menos Rayadas tiene que pensar en clavarle 9, ¿no? O sea, no se ve nada descabellado, porque viendo los partidos y bonos a América le metió 7 a Vancouver, pero yo creo que incluso puede que estén al nivel, o quizá el Frazier Sweep sea incluso peor, ¿eh? Al menos en mi opinión. Bueno, no sé, omitiré mis comentarios. A ver, Rayadas, la verdad es que... Todo lo que se quiere mojar, ¿eh? Sí, 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 sí. No, no, no. Es que, a ver, claro, confío en el plantel de Rayadas y demás, pero creo que lo difícil de este equipo es que está en el mismo grupo que Tigres, ¿no? Entonces ahí empiezan a calar, digamos, una de las rivales más fuertes, y entendiendo que Tigres, pues, sí ha sido ampliamente superior. Inclusive yo sí, a ver, cuando Tigres las dejó, las exhibió, por así decirlo, ¿no? En este partido de Conca, pues muchos empezaron a dudar y a cuestionar lo que había sucedido con el título. Cosa que yo realmente me metí en la conversación porque, a ver, fueron errores de América en segundos, ¿no? Un plantel que sí es fuerte, Rayadas, pero que honestamente, si me preguntas, el fútbol ya ni siquiera es de ver qué plantel lo hizo mejor en el torneo, sino de quién anote, ¿no? Porque de merecer, pues lo merecía América. Entonces, claro que genera dudas, claro que Rayadas tiene un plantel competitivo, pero a estas alturas ya me puedo esperar cualquier cosa de lo que suceda con las regias. Esperando que obviamente lo aprovechen, pero no me atrevo a decir, sí, claro, tiene todo en bandeja de plata, porque al final es que lo que están viviendo nuestros equipos mexicanos es muy atípico. No podemos apostarles tanto ni exigir tanto porque hay muchos clubes, y no me refiero al rival en turno, pero hay muchos clubes que ya están acostumbrados, o muchas jugadoras, a un ritmo bastante acelerado y nosotros no. Entonces, no quiero de México. Sí, es lo que venimos diciendo, ¿no? O sea, el nivel, hay que entender que la diferencia de nivel es grande, Aldo. O sea, eso lo hemos dicho desde que empezamos a analizar la Champions Cup y también en el torneo previo. O sea, la distancia real entre los clubes de Estados Unidos y los de México sigue siendo muy grande, aún entre los mejores de México y los regulares de Estados Unidos. Sí, pero también creo que hay que ser justos y honestos con los demás competidores sin demeritarlos, pero me parece que también la distancia entre los de Liga MX, que son los tres mejores, los que se eligieron para competir aquí contra todos los demás, pues también hay una distancia importante. O sea, yo no digo que los mexicanos vayan a competir para ser campeones, ojalá que así fuera, y ojalá nos pudieran dar esa sorpresa, pero pues sí creo que se les puede exigir como la segunda potencia de, me refiero en cuanto a país, de este campeonato. Ahora, yo lo de Amelia Valverde y ese título con Rayadas, por más minutos que hayan sido sorpresa y todo eso, yo no le quito el mérito, la verdad es que Rayadas tuvo la certeza y fue sumamente contundente cuando lo tenía que hacer y lo logró. Ahora, yo con Rayadas estoy gratamente sorprendido con Nicole Pérez, que a pesar del refuerzo, o sea, Lucía García y de todos los movimientos que ha tenido Rayadas, sigue siendo presente, Seuponsegue sigue siendo fundamental, y aquí lo curioso es, ¿en dónde está Katy? Lo platicábamos la vez pasada. Tenía que sacarlo, tenía que sacarlo. No lo quiero excepcionar. A ver, ustedes saben, Katy para mí es, o sea, no le quito para nada el mérito, es súper goleadora. Te lo voy a resumir, Aldo. Me encanta, espera, espera. No, no, te lo voy a resumir porque ya se nos acaba el tiempo. Katy Martínez es una jugadora top cuando no había tanta competencia en la liga. Hoy por hoy le está costando el triple, pero cuando tuvo su oportunidad la aprovechó y por eso se convirtió en una de las mejores. Y la goleadora de la Liga X. No encaja ahora, no encaja ahora porque tiene nivel muy top en competencia, demasiado alto para ella. No así fue tan rayadas, creo que el error fue salir de América. Pero al final, sí, sí fue error. Fue error porque creo que era América. Pero no salir de América, irse a rayadas. Ese fue justo siempre mi punto. Por eso, porque a ver, ¿a qué otro equipo le ibas a mandar? A Tigres ya estuvo en el máximo campeón. América, ¿te la ibas a mandar a las Tuzas también? ¿Donde van todas las demás? Yo solo digo que el movimiento de Katy a rayadas no era el óptimo por la capacidad de jugadoras que tiene enfrente. La gente de repente dice, no, pues Burki no es tan buena. Y bueno, siempre hay opiniones divididas en torno a la competencia que pudiera tener Katy. Pero para mí, si Katy hubiera querido ir a tener más minutos y a seguir sumando esta cantidad de goles para mantenerse como la líder histórica, para mí se tenía que ir a un equipo tipo Ibas, tipo Pachuca. Porque tenía un equipo donde estaba retomando un buen nivel. Bueno, por eso, pero si se fue... Katy se fue a rayadas porque quería cumplir su sueño. No hay que perder de vista que es regia de la tienda. Está bien, está bien, ella lo decidió así. Me sorprende, Aldo. Fuimos a entrevistarla, lo que decía, quiero dar el paso a Europa o a la NWSL. Obviamente, teniendo ese objetivo, tiene que competir con un alto nivel. ¿Y por eso se tenía que ir a rayadas en donde no juega? No, tenía que irse porque tiene que competir. Que no juegue, que no le dé, ya es diferente. Ella lo tomó porque sabía la competencia que iba a haber. Pero ya me dice, vamos a un corte y regresamos porque... Termino con esto. Para mí fue una mala decisión haber sido a rayadas. No salir de América, que se podía ir, pero sí irse a rayadas. Ahí lo dejamos. Gracias. 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 Gracias.